A pesar que fueron pocos los militantes que acompañaron el cierre de campaña de Orlando Handal, el candidato rojo no mostró preocupación alguna y dice que está listo para reemplazar al primazo Handal. Decirle que hoy estamos celebrando la culminación de nuestra campaña. A pocos días para las elecciones, el candidato del FMLN dice que tiene una larga lista de necesidades que resolverá siempre y cuando resulte ganador. Bueno mire, cada colonia, cada comunidad tiene necesidades diferentes. Hay varias coincidencias, por ejemplo calles, alumbrado público, coinciden en la mayoría de comunidades, sin embargo cada comunidad tiene sus propias necesidades, sus propias características y sus propios problemas. En este evento de cierre de campaña, el actual diputado del FMLN y candidato a una reelección no le tomó mayor importancia a las críticas que han realizado los del partido Arena. Es todo lo contrario, lo que encontramos en el pueblo es precisamente satisfacción por lo que se ha hecho, una demanda porque trabajemos un poco más en ese sentido, quizás nos vale la pena decir que nos comprometemos cada día a hacer un esfuerzo mayor. La confianza de que este trabajo que hacemos está llegando realmente a la gente que más lo necesita, así que como FMLN nuestro balance es totalmente positivo y creemos que precisamente eso es lo que nos ha permitido, digamos, demostrar que lo que Arena en su campaña trató de señalar como despilfarro o como fracasos del FMLN o incapacidad, es todo lo contrario. El FMLN llega a las elecciones del 11 de marzo con un desgaste electoral bastante marcado y las encuestas lo reflejan como una derrota anunciada que será aprovechada por el partido Arena. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.